Barujatá, donáy, elogén, omelejá, olam Abacados, le daveruá, codés, háblanos por método, betituruá, codés, lo davermelina, da, no queremos oír palabra de hombre En el nombre bendito y poderoso de nuestro don Yashua HaMashiach, te damos totarabá, muchas gracias, omein, ve omein Siéntense por favor hermanos, su servidor quien le habla, doctor Javier Palacio Celorio, roe, pastor de la Keila, congregación Hanabi Shalom, gozo y paz en Tehuacán Puebla, México, le invitamos a visitar la página de internet www.gozoipaz.mx Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando Vamos a continuar amados, bendito es el Shen Adol de Yahweh Vamos a continuar el estudio de Shemot Decíamos que Shem quiere decir nombre, Shemot quiere decir nombres Y es lo que se ha conocido como libro del Éxodo Pero en realidad es nombres, porque están escritos ahí los nombres de los doce hijos de Israel ¿Recuerdan? Vamos por favor a abrir un Satanás en Éxodo, en Shemot Capítulo 3, ahí nos quedamos 3 verso 12 Cuando lo tengan me dicen un amén ¿Estás gozoso? ¿Tienes hambre y sed de la Torah? Vamos a aprender mucho hoy, primeramente el Eterno 3, 12, aj, pepacashah, amén Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo Serviréis a Elohim sobre este monte Aleluya Y él respondió, ve, es una orden Es una orden, cuando el Eterno nos da una orden hay que cumplirla No es opcional, no es si nos conviene o no Ve, porque yo estaré contigo Es algo que nosotros siempre debemos de hacer, amados Sahim Cuando el Eterno nos manda algo A ver, una pregunta, pongan atención ¿Será voluntad del Eterno que tú repartas tarjetas? ¿Será voluntad del Eterno que tú repartas discos? ¿Será voluntad del Eterno que se pongan anuncios en el periódico y en el radio? ¿Será voluntad? ¿Es voluntad de Yahweh? Es voluntad de Yahweh que se proclame su nombre Entonces, hagámoslo Ahora, una recomendación que le di a una hermana Y ya lo tomaron muchos, que bueno No pongan el nombre de Yahweh, Yahshua, en el periódico Pongan mejor nada más Dios Porque las personas pueden hacer mal uso del periódico Y eso sería abominable Entonces, ahí sí tenemos que tener mucho cuidado En las tarjetas, tampoco nosotros ponemos el nombre de Yahweh O de Yahshua Nosotros ponemos nada más La hora de la restauración ha llegado Visita www.soypaz.mx Puedes bajar los videos, audios, apuntes, gratis Está el teléfono y nada más No ponemos el nombre de la vaca 2 Porque sería una abominación que alguien hiciera algo feo ahí Entonces, él respondió Porque yo estaré contigo Está con nosotros cuando nos ordena Llevar su Torah a otros Claro que él está con nosotros Su bendito Roja Codes Hoy en la mañana me habló una hermana No voy a decir su nombre Ni de dónde me habló Y me dijo Roe, yo tenía la intención ya firme De poner un anuncio en el periódico ¿Quién escucha? Y entonces, de repente empecé a sentir No, no vayas a poner ese anuncio en el periódico Pero ella dijo No, empecé a reprender Roe En el nombre bendito de Yahshua Mashiach Todos esos sheidines, esos demonios Y yo fui Cuando ella va hacia el periódico Se cae y se lastima Después sale un perro Me decía ella hoy en la mañana Un perro muy rabioso Y se le puso enfrente Ella empezó a reprender todo eso Y puso el anuncio en el periódico Es una guerra hermanos Los demonios se metieron en el perro este Para tratar de impedir que nuestra Jod O sea, amedrentara la Jod Pero yo sé que tienes mucha fe Y esa fe te la va a honrar el Eterno Bendito es Yahshua Mashiach Ve porque yo estaré contigo Entonces él está con nosotros No pasa nada Aleluya Y esto te será por señal Que yo te he enviado Cuando hayas sacado de Egipto De Misraín Al pueblo serviréis A Elohim Sobre este monte Ahora vamos al 13 amados Y dijo Moshe a Elohim He aquí Que llego yo a los hijos de Israel Y les digo El Elohim de vuestros padres Me ha enviado a vosotros Si ellos me preguntaren ¿Cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Elohim a Moshe Yo soy el que soy Y dijo Así dirás a los hijos de Israel Yo soy Me envío a vosotros Hasta ahí nada más Es en sí Yod-Hei-Baf-Hei El nombre bendito El abacador Yod-Hei-Baf-Hei Yahweh Es Seré En realidad Anótenlo Seré en realidad Él es Real Él es real Seré en realidad Yod-Hei-Baf-Hei Yahweh Bendito es su nombre Y hemos dicho Que el nombre de Yahshua No es que sean dos dioses No es uno solo Esma, Israel, Adonai Elohim, Adonai, Ejad Oye, Israel, Adonai Uno es Yahshua Shua Quiere decir salvación Yahweh es nuestra Shua Yahweh es nuestra salvación Amén Ahora Cuando le dijo en el 3.12 Yo te he enviado Yo estaré contigo Entonces Es seguro, amados Pongan atención Cuando el Eterno Dijo aquí a Moshe O cuando te diga a ti Porque sigue hablando a sus hijos Cuando te diga a ti Ve y haz esto No dudes en ir y hacerlo Porque Él va a estar contigo Y ningún diablo Va a oponerse O va a tratar de oponerse Pero no se va a oponer A que hagas la voluntad de Yahweh Porque Yahweh va a estar contigo Aleluya La gran mayoría de mesiánicos No abren la boca por cobardes La gran mayoría de mesiánicos No dan una tarjeta A un disco por cobardes Esa es una realidad Y dicen Apocalipsis 21.8 Que los cobardes No heredarán el reino De Elohim La gran mayoría De mesiánicos O que se dicen mesiánicos No abren la boca Por cobardes Van en un camión No se atreven a darle una tarjeta Van en una combi Aquí le llamamos combi El transporte público En el metro No dan una tarjeta No, pero ¿qué me va a decir? No me la vaya a aventar en la Te empieza rápido El diablo a llenar La cabeza de ideas Que a lo mejor Ni suceden Lo que podría pasar Es que te avienten La tarjeta Ahí Pero una persona Puede recibir una tarjeta Ser tocada por el Oaxacodes Arrepentirse Y salvarse Y un alma Para el eterno Es importantísima Aleluya Entonces vamos a hacer Una oración Yo creo que nos va a caer Bien a todos Todos absolutamente La vamos a hacer Acá este bello grupo Este bello grupo Ese bello grupo Todo ese bellísimo grupo Que gloria a Yahshua Jamashiah Ya es muy grande Vamos a hacer esta oración Si tú no has sido cobarde Hazla de todas maneras No se trate de apenar A nadie aquí Abba Kados En el nombre bendito Y poderoso De Yahshua Jamashiah Perdona mi comardía Porque yo sé que tú Quieres salvar a las personas Abba Yahweh Yo me comprometo En el nombre grande Y poderoso de Yahshua Jamashiah Administrar tu bendita Torá A diestra Y a siniestra Por todos lados Por todos los medios Que tú me pongas Abba Úrgeme Para tu cabot En el nombre bendito Y poderoso de Yahshua Jamashiah Renuncio a la cobardía Sujeto a todos los demonios De temor De miedo De angustia De ansiedad Los sujeto Y los echo fuera En el nombre poderoso De Yahshua Jamashiah Me declaro libre Y hoy A partir de hoy Predicaré tu palabra Omen De Omen Aleluya Es que es así Bendito es Yahweh Nada de cobardía Se fue la cobardía Se fue la cobardía Miren amados Pongan atención El rey David Él había ido a batallas ¿Es así? Él había ido a muchas batallas Llegó un momento Que ya no iba a las batallas Pero dirigía a todo Y entonces Él se quedaba en el palacio No estoy hablando Del pecado que él cometió No estoy hablando De que él Él iba a las batallas Y ya más Anciano Más viejecito Él se quedaba Y mandaba a sus generales ¿Qué estoy haciendo yo ahora? Yo no soy el rey David No, 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 no No Un gran varón El rey David No lo idolatramos Pero así está en la Tanaj Yo tuve que salir Primero aquí a Tehuacán A repartir discos Tarjetas Pasar Eh Groserías Que me aventaran las tarjetas Que me aventaran los discos Tuve que ir a otras ciudades Para Para repartir tarjetas Repartir discos Entrar a las plazas comerciales Etcétera Con cuidado Porque ya sabes Que luego los policías Dicen No, eso no se puede Si están Dando pornografía No hay problema Pero si empezara la Torah Si hay problema Tuve que pasar todo eso Ahora Yo sigo guerreando De todas maneras Pero ahora los hermanos Por eso les dije Ahora Vayan ustedes A la central de autobuses Aquí no hay metro No hay aeropuerto Vayan a la central de autobuses Vayan y repartan tarjetas allá ¿Tengo la autoridad para hacerlo? Si ¿Tengo la autoridad para decirlo como tal? Si Porque yo ya fui a la batalla ¿Qué cobarde sería yo? Decir No, que vayan ellos Pero yo nunca he ido No, y lo sigo haciendo Entonces Todos tenemos que ir a la batalla Aleluya Shaul le dijo a Timoteo Que Era soldado de Mashiach ¿Es así? Entonces Todos como soldados de Yahshua Mashiach Tenemos que guerrear Llevar tarjetas Llevar Llevar Que bueno que todos están Copiando discos Etcétera 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 Hay hermanos que están comprando Quemadores de cinco discos Rápido En cinco minutos Ya están cinco discos Otros cinco discos Otros cinco discos Otros cinco discos Es pan de la palabra Bendito es Yahshua Mashiach Haga Siganle haciendo así amados Porque el tiempo es corto Si no lo hacemos El eterno nos lo demandaría Dice el 14 Y respondió Elohim a Moshe Yo soy el que soy Y dijo así dirás A los hijos de Israel Yo soy Me envió a vosotros Es decir Él es en realidad Ahora El hecho de que Fuera sacado El pueblo de Israel Con intervención divina Eso tienes que entenderlo Por eso quiero recapitular Sobre el verso 12 Perdónenme Y él respondió Ve porque yo estaré contigo Y esto se será por señal De que yo he enviado Te he enviado Cuando hayas sacado de Egipto Al pueblo Serviréis a Elohim Sobre este monte Bueno todos los que ya conocemos La verdad tenemos que sacar Al pueblo de Roma De Egipto De la idolatría Del paganismo De toda esa banalidad Tenemos que sacar Al pueblo de allá Es Yahweh Que lo saca Es Yahshua Hamashel Que agrega A los que han de ser salvos Pero él quiere usarte A ti A ti A ti A ti A ti A mí Para hacerlo Seamos esos vasos De honra Bendito es Yahshua Hamashia Y la gloria es para él Seamos esos vasos De honra Seamos el medio Por el cual el eterno Traiga las almas Para salvarlas Aleluya Yo no sé Cómo andes de fuego Pero el fuego Tiene que ir en aumento Amado Tiene que ir en aumento No estoy Repartiendo Las mismas tarjetas Del De hace siete años Estoy repartiendo En lo personal Mucho más tarjetas Que hace siete años O sea que voy para arriba Tú también Aleluya O sea no puedes repartir Las mismas tarjetas Que repartías en el 2007 No O en el 2011 O en el 2012 No Tenemos que repartir Más tarjetas Compartir más discos Etcétera 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 Los discos a veces Bueno no No a veces No hay que darlo a cualquiera Aquel que está interesado Entonces le da un disco Pero muchas veces A lo mejor tú y yo Y yo me incluyo Primero si quieres Hemos dado un disco La gente ha dicho ¿Qué es esto? No me interesa Y lo deja Pero llega un pariente Lo toma Y se salva Hagámoslo Recuerden Primera de Corintios 15 58 Todo el trabajo Que hagamos por Yashuaqamashia No es en vano No es en vano Aleluya Hace mucho tiempo Cuando yo no conocía De la vaca 2 Y lo que voy a decir Tómelo con mucha madurez Yo iba y compraba Mucho pan 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 Como tal De comer Y Compraba yo Bebidas de agua Pero de sabor Y yo me salía Desesperado A repartir a la gente Pobre Para Gloria Yashuaqamashia Cuento esto Y yo Yo repartía a la gente A la gente Que no Que no tenía Que comer O que estaba en las calles El Eterno nos va preparando En todo Y yo me acuerdo Que hacía una oración Yo no conocía El nombre bendito Pero yo hacía una oración Dios Así y tal cual Bendice todo esto Y permite que yo sea Útil Yo no quiero ser un inútil Padre Yo no quiero ser un inútil Recuerda No conocía el nombre Bendito, amado Pero yo hacía eso Probablemente Tú también Tú también Tú también Hiciste eso Y te Te dolía el alma Por ver a la gente Necesitada Y tú podrás decir Ese no Ese a lo mejor Tiene mucho dinero O tiene una manera Buena de vivir Pero Está Más pobre Que cualquiera Porque no tiene a Yahshua No tiene la Torah Y con todas sus comodidades Si las tiene Con todas sus comodidades Se puede ir al infierno Cada alma es importante Para Yahshua Mashiach Recuerdan Esa administración Que daba yo Hace muchos años Porque está en la Tanaj Llegaron Cuatro Cuatro Se compadecieron Por un enfermo Y lo llevaron Y no cabía Entonces Rompieron el techo De la casa Y bajaron A ese hombre Recuerdan Y yo decía Que cada uno Tuvo que detener Una cuerda Porque lo pusieron Una camilla Y todos Tenían que ir Bajando la cuerda Parejo Para que el hombre No se desbalanceara O se cayera Y entonces Pudiera tener Una pierna rota En lugar de estar Paralítico solamente Entonces Si los cuatro Se pusieron De acuerdo Y llevaron Ese paralítico Lo bajaron Por el techo De la casa ¿Quién recuerda? Y a los pies De Yahshua Mashiach Y él le perdona Sus pecados Porque es Elohim Porque nadie Puede perdonar pecados Sino solamente Elohim Aleluya Ningún hombre Puede perdonar pecados Y Yahshua Los sana Y los salva Seamos tú y yo Uno de esos cuatro Aleluya La gente Lo decía yo En ese tema Está paralítica Allá afuera Tú los ves Muy sanos Aparentemente Muy fuerte Etcétera Pero están muertos En sus delitos Y pecados Como estábamos Tú y yo Pero el Eterno Tu borraje El Eterno Nos mandó Una persona Para que nos hablara De Torah Aleluya En mi caso Empleó A mi more El more El more Noaj Y yo lo bendigo A él En tu caso Pude haber sido Yo Otro hermano Otro hermano Yo no sé Te enteraste Por internet Etcétera 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 Lo importante Lo importante Es que la gloria Solamente es para Yahshua Mashiach Pero dejémonos Usar como Esos cuatro Él va a estar Contigo Esta hermana Fue Y a pesar De que Vienes tu dolor En tu pierna Y a pesar De que En ese perro Se metieron Mil demonios El eterno Te dio La autoridad Para decirle Te sujeto Y te echo Fuera En el hombre Bendito De Yahshua Mashiach Se tuvo Que apartar Ese perro Y ella Puso El anuncio En el periódico Aleluya Él prueba Nuestra fe Cada momento Lo que yo decía Habrá la ronda Hace un momento Que me van hablando Roe Ahora ya aprendo Las luminarias Roe Ya aprendí A hacer el pan De Shabbat Roe Voy a guardar Las leyes Del Mikveh Tremendo Y entonces yo empecé A llorar De tantas llamadas Que fui recibiendo En un par de minutos Entraron No se cuantas llamadas De gente obediente Que deja el mundo Y abraza Y a Shohamashay Su bendita Torah ¿Cómo creerán? Dice la palabra Porque después Vamos a ver las cartas ¿Cómo? Del Brijadashah ¿Cómo creerán Si nadie les anuncia? ¿Quién recuerda? ¿Está? ¿Cómo creerán Si nadie les anuncia? ¿Cómo creerán? Ahora Casi el mundo No va a tener pretexto De que no se le haya Administrado la Torah Pero créeme Que todavía hay Una parte Aunque pequeña De la humanidad Que necesita Saber de la Torah Y otros Muchos Millones De millones De millones De personas Necesitan Que se les recuerde Que hay Torah Y quien es Yashua Hamashay Solamente El único Para salvación Ahora es cuando Tenemos que trabajar Más rápido Aleluya Omena Por favor Continúen el 15 En adelante Además Y he visto Lo que os hacen En Egipto Hasta ahí Nada más Os he visitado Ahora vamos Para los nuevecitos Hacia atrás En Génesis Bereshit 50 Verso El Pasú 24 Isrim Arba 24 Lo tienen Si tienen Bereshit Génesis 50 Verso 24 Y Yosef Dijo a sus hermanos Yo voy a morir Mas Elohim Ciertamente Todos fuerte Os visitará Y os hará subir De esta tierra A la tierra Que gurú Abraham A Isaíaco Ahora Veamos el 16 De Éxodo 3 316 Tienen 316 Ve y reúne A los ancianos De Israel Y diles Yahweh El Elohim De vuestros padres El Elohim De Abraham De Isaí Y de Jacob Me apareció Diciendo En verdad Os he visitado Y he visto Lo que os hacen En Egipto Os he visitado Algún día Te visitó El Eterno Y te sigue visitando A través de sueños Visiones Revelaciones O los dones Que el Eterno Te haya regalado Por Mesur Oaxacudis Él te sigue visitando Varias personas Me están hablando Ahorita Y me están diciendo Que están siendo Despertados Por el Eterno Y están sintiendo Ve a Tehuacán Puebla Ve a Tehuacán Puebla Ve a Tehuacán Puebla Lo que les estoy contando Es verdad Recuerden que no vengo A contarles cuentos De por qué les está diciendo He dicho que no somos Los únicos Ni los mejores Hay hermanos Que saben Muchisísima Torá Más que nosotros Pero por qué El Eterno Está permitido Que están hablando Las personas Ve a Tehuacán Porque aquí Se abrió Un pozo De Jacob Aquí se da La bendita Torá No adulterada Lógico Se da agua No adulterada Entonces Miles van a venir Ahora Pon mucha atención El Eterno Puso Que iban a llegar Miles Y si Ahora hay miles Que han venido A las fiestas Contando varios Los hermanos De varias fiestas Que se regresan A sus países O aquí Al mismo Al interior De la república Y que están Guardando Torá Este bello Grupo Ese bello Grupo Este bello Grupo Ahora A ti te toca A ese bellísimo Grupo A ustedes Amados Ajin Pongan mucha Atención El Eterno Nos ha puesto En nuestras manos Una encomienda Tremendamente Grande No te imaginas La responsabilidad Que tenemos Tú 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 Ustedes Yo Ante el Abacadosh Por llevar Su Torah A millones Que no conocen A Yahshua Hamashiah Y depende El testimonio Que demos Y que no seamos Piedra de tropiezo Para que esas almas Perseveren Así como Tú 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 Ustedes Y yo Hemos perseverado Hasta hoy Y hasta que venga Yahshua Hamashiah Aleluya No Nos podemos Imaginar O al menos Yo tengo constancia De eso Por las llamadas Que voy recibiendo Y los correos Electrónicos Y demás Pero la magnitud De lo que el eterno Está haciendo Porque estamos viviendo Los últimos tiempos La casa de Israel Está volviendo A su padre Ya lo ministré El miércoles Entonces son millones De almas Tenemos que acelerar La oración El ayuno El clamar Y el gemir Por la casa de Judá Y por la casa de Israel Dice entonces El 16 En verdad Los he visitado Y he visto Lo que os hacen En Egipto Por favor Continúa Mi amado Amén Y he dicho Yo os sacaré De la aflicción De Egipto A la tierra Del cananeo Del eteo Del amorreo Del fereceo Del jebeo Y del jebuceo A una tierra A una tierra Que fluye Leche y miel Recuerdan Lo del leche Y miel Los higos Los dátiles Etcétera Amén Siga Y oirán Pedacito Amén Otra vez El 18 Y oirán tu voz E irás tú Y los ancianos De Israel A ver Ahora el 18 Ese pedacito Amén Más fuerte Como si estuvieras Vivo Amén Más fuerte aún Siempre debe de haber autoridades Y nosotros debemos de ser respetuosos De las autoridades ¿Qué sería de mí Estando aquí sentado Y que fuera yo un hipócrita Y no sujetándome A lo que me indica el moreno ¿Qué sería yo? Un payaso del diablo solamente Yo renuncio a eso En el nombre bendito De Yahshua Mashiach Yo no soy eso Hay autoridades Esta es Roe Están los ancianos O sea los Akenim Los líderes de ministerio Por así decirlo Todos sujetos a autoridades Cuando una persona dice El Roe me importa un bledo Los ancianos igual Mi líder igual Ese no es hijo de Israel No sabe que en la Torah El Eterno ha puesto autoridades Aleluya Hay gente que la tenemos que ir educando Tú te educaste acá Muchos ya llegaron educados Pero te acabaste de educar acá Por ejemplo A veces me hablan jovencitos de 20 años Oiga Roe Yo te escucho No, no, no Para empezar yo estoy más viejo que tú Háblame de usted Tú háblame de usted Y yo te puedo hablar de tú ¿Es correcto? Sí, es correcto Es correcto Porque si desde el principio De una llamada de teléfono No se pone en claro La autoridad Estamos perdidos Entonces Todos debemos de sujetarnos a autoridades Aquí envió a Moshe Claro, era ungido Y vamos a ver que papel Le tocó a Aarón Pero ciertamente Los ancianos ocupan Un lugar importante Dicen la Torah Dicen la Torah Que los ancianos Son dignos de doble honor ¿Está? Ahora Que roanín Que pastores Que ancianos Apostaten Es otra cosa Entonces Se hacen a un lado Los hace a un lado El Eterno Y levanta a otros ¡Aleluya! Esos ya no son dignos De doble honor El 19 Nada más Mas yo sé Que el Rey de Egipto No os dejará ir Sino por mano fuerte A ver todos El 19 Amen Mas yo sé Que el Rey de Egipto No os dejará ir Sino por mano fuerte Pongan la explicación Mas yo sé Que el Rey de Egipto No os dejará ir Sino por mano fuerte Las plagas Las plagas ¿Ya lo notaron? Y bueno Tú dirás Bueno Si realmente El faraón Fue un necio Solamente Hasta recibir Diez plagas Y la peor La última De los primogénitos La muerte de los primogénitos Se entendió Lo mismo Nos pasó a ti Y a mí Aleluya No entendíamos De una u otra manera El Eterno Trató con nuestras vidas Hasta que hicimos Teshuvá ¿Es así? Sí Entonces el faraón Lógico Tiene su Él se perdió Él no hizo Teshuvá Pero bendito Y que estás aquí Y que vamos a los Shemaín Aleluya Sigue por favor El 20 al 22 Pero yo Pero yo Estenderé Mi mano Y heriré A Egipto Con todas Mis maravillas Que haré En él Y entonces Os dejará ir Y yo daré A este pueblo Gracia En los ojos De los egipcios Para que cuando salgáis No vayáis Con las manos vacías Sino que pedirá Cada mujer A su vecina Y a su huéspeda A lajas de plata A lajas de oro Y vestidos Los cuales pondréis Sobre vuestros hijos Y vuestras hijas Y despojaréis A Egipto Aleluya Ahora muchos Cuando no saben Torah Se maldicen Sabes que Los cristianos Muchas veces Dicen Pero como Aquí les robaron A los egipcios No, no, no Es una barbaridad Decir eso Anoten por favor La explicación Del 3 20, 21 y 22 Toda la riqueza De Egipto Anótenlo Se acrecentó Toda la riqueza De Egipto Se acrecentó Vamos bien amados A costa de explotar A los hijos de Israel Y había llegado El momento De que recibieran Lo adeudado O sea las deudas Lo adeudado Por explotar Vamos bien Con trabajos de años forzados A los israelitas Lo he ministrado Porque está en la bendita Torah Para los que son patrones Para los que somos patrones Tenemos que pagarlo justo A tiempo Ser justos Es una característica Del que salvo Eso lo tienes En las 20 características De un salvo El salvo Tiene que ser justo En todos sus tratos Ahora Pongan mucha atención Miren En la vida He conocido gente Que ha explotado A mucha gente En la vida He conocido A mucha gente Que ha explotado A mucha gente Y esa gente Que ha explotado A mucha gente Ha acabado en la miseria Porque el eterno De una u otra forma Dice no Esto es de ellos Y se los da Aunque no sean salvos Por ejemplo Gente que tuvo Empresas Estoy hablando De hace 30 años 25 años Gente que yo conocí Que era yo Su médico Y que explotaban A la gente Y de repente Un robo Un gran robo O un gran fraude Y llegaban Los llevaban ahí Con la presión Altísima A la persona Esta millonaria Doctor Fíjese que me robaron Me hicieron Un fraude Muy fuerte Que es lo Como opera La ley divina Ahí Él era un ladrón Y tenía que pagar eso Entonces amados Pongan mucha atención Para los que son patrones Aquí y allá Amados preciosos Ser recto Ser justo Paga lo justo Paga a tiempo No retengas el salario Del jornalero Dice la Torah Lo vamos a leer después Estudiar después Porque tarde Que temprano O más temprano Que tarde El Eterno Toma justicia de eso Aunque la gente No sea salva Aquí estamos hablando De los hijos de Israel Pero mucha gente Que conocí Y que sigo conociendo Fraudes Robos Asaltos Un coche nuevo Me lo robaron Así dicen Pero es porque Generalmente Hay una historia Atrás ahí Y eso Da legalidad A los demonios Y eso jamás Aparta su mano Si es que Este era creyente Entre comillas Y hace que Los demonios Roben Roben todo Entonces Mucho cuidado Amados Mucho cuidado Si tú fuiste Pongan atención Si me escuchan Amados No vamos a penar A nadie Si tú Sufriste Un robo Si tú Sufriste Algo Un fraude Etcétera 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 No se trata De apenar a nadie No No, no, no Recapitula Y vas a ver Como el primer ladrón Eras tú Recapitula No falla eso Porque es una ley divina Es una ley divina Y hay cantidad De citas En la Torah Entonces Para que nosotros No seamos robados Asaltados Secuestrados Para que nosotros No seamos vejados Guardemos Torah No seamos ladrones No seamos mentirosos No seamos chismosos No hagamos la shonjara Porque eso es como matar al hermano Dice Yahshua Mashiach ¿Está? No hagamos nada indebido Paguemos lo justo Porque conocí gente Que tuvo En aquel tiempo Cuando todavía no se le quitaban Los ceros Los tres ceros Aquí en México A los pesos Que tuvo millones De millones De millones De millones De pesos Y que se quedaron Sin nada Por asaltos Robos Y fraudes Porque tuvieron Que pagar lo adeudado El eterno Es El único Juez justo Entonces A ver Atención Por favor Atención Esto es para todos Tenemos que cobrar Lo justo Cada quien Por los servicios Que prestamos Seas plomeros Seas arquitectos Seas El oficio Que tú tengas O la profesión Que tú tengas O en los negocios Que tú tengas Porque si no Temprano Que tarde Vendrá un robo Mejor no busquemos eso Mejor Seamos honestos En todo Aleluya ¿Si se escuchó? ¿Puedes decir Aleluya? No, no, no Pero aleluya No, pero más fuerte Háganlo amados Porque los tiempos Van a estar muy difíciles Con estas Fiestas paganas La gente Queda más endemoniada De lo que ya estaba Y hay mucho peligro Entonces Nosotros estemos protegidos Bajo el talí De Yashua HaMashiach Bendito es el Abacadosh Amén Ahora vamos a empezar Con el 4 Por favor Del 4 Al 4 Del 4 Al capítulo 4 Al verso 4 Amén Entonces Moshe respondió Diciendo He aquí Que ellos No me creerán Ni oirán mi voz Porque dirán No te ha aparecido Yahweh Y Yahweh dijo ¿Qué es eso que tienes En tu mano? Y él respondió Una vara Él le dijo Échala en tierra Y él la echó en tierra Y se hizo una culebra Y Moshe huía de ella Entonces dijo Yahweh a Moshe Extiende tu mano Y tómala por la cola Y él extendió su mano Y la tomó Y se volvió vara en su mano Ahora hay muchísima enseñanza En esto Por favor anoten El 4 3 Se hizo una serpiente O sea la vara Se hizo una serpiente Y vamos a ver el contexto real De por qué se volvió serpiente La vara Si puedo continuar amados Yahweh le dio a entender Que había hablado mal De los hijos de Israel Al decir Anticipadamente Que no le creerían Al decir Anticipadamente Que no le creerían Entonces ¿Por qué se hizo serpiente La vara? ¿Qué le dio a entender El Eterno? Él había hablado mal De los hijos de Israel Al decir anticipadamente Que no le creerían Pongan mucha atención En el pueblo de Israel Siempre va a haber gente Kadoshin Gente santa Kadoshot Hermana santa Siempre va a haber gente santa Porque hay un remanente Hay trigo y cizaña Lo dice Yahshua HaMashiach ¿Estamos de acuerdo? Siempre va a haber gente santa En una congregación Mesiánica Siempre Auténtica Mesiánica Auténtica Mesiánica Siempre Entonces Esos hermanos Si van a creer Al que profetiza O al que dice algo Si es llamado Ungido por Yahweh Cuando se abrió Esta congregación Yo le dije Y aquí hay una pareja Preciosa No voy a mencionar Que está desde el primer día Que se abrió esta congregación Y yo les dije Todavía no ministramos En 100% Torah Yo le dije Dios me dijo Que yo ore por Tehuacán La región y más allá Y ellos Se quedaron mirándome Se quedaron mirándome Y me dijeron Si Eso oyó usted Pastor En aquel tiempo así Si Eso oí Eso oí Hincado O sea de rodillas Llorando En la madrugada Después de un año de ayuno Si es que eso va a suceder Ellos creyeron Y ya está Pero lógico Que hubo otros Que Tehuacán La región y más allá Ja 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 No pues esto está loco Eso es lógico Pero no hay que hablar mal De todos No anticiparnos No estamos hablando mal De Moshe Recuerden Dice Shaul Que todo está escrito Para que aprendamos Amén Entonces hubo gente Que cree Y siempre hay gente Que no cree Y se pone a atacar Y critica Y entonces entra la envidia Etcétera Pero es otra cosa Pero aquí por eso El Eterno Permitió que se volviera serpiente Ahora Viene una lección Importantísima Miren En el verso 4 dice Si me siguen con sus ojitos Entonces dijo Yahweh a Moshe Extiende tu mano Y tómala por la cola Y él extendió su mano Y la tomó Y se volvió vara en su mano A ver todos El 4 fuerte Amén Dice la Torah Dice Yahweh No andarás chismeando Entre tu pueblo A ver repítelo Ahora No contestes ¿Lo has hecho? ¿Has cumplido la mitzvá De no andar chismeando Entre el pueblo? No se trata de apenar a nadie Eso también es para ustedes Amados Ahí de internet Aleluya ¿Hemos hecho caso A esa mitzvá? No contestes No se trata de apenar a nadie Ahora ¿Cuál es la lección? ¿Cuál es la lección? Anótenlo amados Quiero que anoten Todo lo que les voy a dictar Por favor amados preciosos Porque nos va a servir a todos El 4-4 Yahweh le quiso expresar Que la mala palabra Cuando se habla ¿Puedo continuar? Es como una víbora Que causa mal Una serpiente Que causa mal ¿Puedo continuar? Y que cuando se la guarda Es un bastón de mando Una vara de mando Aleluya Grábate bien esta lección Me dicen Me dicen cuando pueda continuar Ahora Lean lo que acaban de escribir preciosos Por favor Amén No, no, no Pero fuerte todos Pero bien Como soldaditos Amén Alguien lanza un chisme Dicen Santiago Yacob Y después vamos a analizar Sobre las cartas Si el Eterno lo permite Si alguien suena un chisme Él mismo Sale una serpiente De su boca Y la serpiente Se voltea Y lo muerde a él Porque él creó El chisme El roe no fue a Israel Rápido Te das cuenta Aleluya Bendito es Yahweh No, si Bendito es el Eterno O alguna otra situación Y se voltea Y muerde a la persona Y le causa daño Que hasta se enferman físicamente ¿Acaso yo decía eso? No Ni por acá Yo estaba ocupado en otras cosas Orando y ayunando por las almas Aleluya Y todo el material que se repartió En Eres Israel Aleluya Que voy a estar perdiendo tiempo en eso Ahora Yo no hablo mal de los demás Y sabes que pasa entonces Esto se cumple En lugar de que yo lance Un 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 Una víbora El mando Lo tengo yo Lo tienes tú Que te guardas en santidad Lo tienes tú Que te guardas en santidad Lo tienes tú Que te guardas en Kedusha Lo tienen ustedes Amados ahí Que se guardan en santidad Que hablen mal de ti Etcétera 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 Que hablen lo que quieran Tú no chismeas Tú sigues con la vara acá Por eso ahora entiendes Que yo tengo la autoridad Para orar con la vara En el altar Aleluya Me voy a Está claro Está claro ¿Verdad? Ya no chismes Tendrás la vara Vas a ver milagros Aquel que le falta sustento Va a leer el Salmo 145 Pero con autoridad No haciendo chisme Porque el chisme Es una serpiente Esa es la lección De la vara Porque se podía haber convertido En otra cosa ¿No? ¿Por qué precisamente Era una serpiente? Conclusión de estos dos Pasukim Que traen mucha enseñanza Si uno habla mal De los demás Es como lanzar Una serpiente Que hace daño No solamente al otro Si no se voltea Y le muerde A la misma persona Pero si tú te guardas Todo lo que te hacen Tú tienes el mando Tú lo sabes Tú lo sabes En esta semana Me sucedieron Muchas cosas Desagradables Pero también Muchisísimas Agradables Pero yo no llegué Con mi familia Dije ¿Saben qué? Esto ¿Saben qué? El otro ¿Saben qué? Esto No, yo no llegué así Ni siquiera a los ancianos Les comenté muchas cosas No porque no lo merezcan No, no, no Me refiero a que no No dije Me encontré esto Me encontré el otro Y me hicieron esto Me hicieron el otro Nada, no hice ningún comentario Entonces yo sé Que sigo con la vara Hazlo Y verás La gloria de Yahshua Amén Hazlo Pero hazlo ya No andarás chismeando Entre tu pueblo Seguimos Hasta el verso 13 y 14 Amén Por esto creerán Que se te ha aparecido Yahweh El Elohim de tus padres El Elohim de Abraham El Elohim de Isaac Y Elohim de Jacob Le dijo además Yahweh Mete ahora tu mano en tu seno Y él metió la mano en su seno Y cuando la sacó He aquí que su mano Estaba leprosa como la nieve Y dijo Vuelve a meter tu mano en tu seno Y él volvió a meter su mano en su seno Y al sacarla de nuevo del seno He aquí que se había vuelto como la otra carne Si aconteciere que no te creyeren Ni obedecieren a la voz de la primera señal Creerán a la voz de la postrera Y si aún no creyesen a estas dos señales Ni oyeren tu voz Tomarás de las aguas del río Y las derramarás en tierra Y se cambiarán aquellas aguas Que tomarás del río Y se harán sangre en la tierra Entonces dijo Moshe a Yahweh Ay Adón Nunca he sido hombre de fácil palabra Ni antes Ni desde que tú hablas a tu siervo Porque soy tardo en el habla Y torpe de lengua Y Yahweh le respondió ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿Al que ve y al ciego? ¿No soy yo Yahweh? Ahora pues Ve y yo estaré con tu boca Y te enseñaré lo que hayas de hablar Y él dijo Ay Adón Envía, te ruego Por medio del que debes enviar Entonces Yahweh se enojó contra Moshe Y dijo No conozco yo a tu hermano Ajarón Levita Y el que habla bien Y he aquí que el que Él saldrá a recibirte Y al verte Se alegrará en su corazón Hasta ahí nada más Ahora No hagamos enojar a Yahweh Porque Yahweh se enoja Si nos manda algo Hay que hacerlo ¿Omen? Entonces ya te mandó No porque eso no nada más Para los ruanín Para los pastores Para los saquenín Para los ancianos No Ya te mandó A ser discípulos No creyentes No creyentes Sino discípulos Porque los diablos creen y tiemblan Sino discípulos O sea Enseñarles Torah Enseñarles con amor Enseñarles con paciencia Etcétera 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 Ahora Anoten por favor La explicación del 413 En realidad Moshe era humilde Y eso lo aprendemos Porque él era el más humilde Y quiso que enviara A otro Más meritorio O sea Con más méritos Como Aarón Me dicen cuando pueda continuar Amados Que había trabajado Durante años Y resuelto Los problemas Puedo continuar Que se suscitaban Entre los hijos De Israel Me dicen En este caso Ciertamente Moshe Estaba mostrando humildad Por eso le dice El 13 Y él dijo Ay Adón Envíate Ruego Por medio del que Debes enviar O sea Él sabía Perfectamente Que se refería A su hermano Aarón Porque él había Trabajado mucho Con los hijos De Israel Ahí en la esclavitud Él había resuelto Muchos problemas De los hijos De Israel Y Moshe Se sentía indigno De decir Bueno pero yo salí Del palacio De Faraón Como así No No puedo Él es el indicado Pero nosotros No podemos darle Ninguna ordenanza A Yahweh Ninguna indicación Vuelvo a repetir No estoy hablando mal De Moshe El eterno me libre No Nosotros no somos nadie Para decir No mejor Envía a él Yo creo que está Más capacitado No Él llama Y hay que hacer caso A ese llamado No es del que quiere Ni del que corre Sino del que el eterno Tiene raje Aleluya Entonces Aquí hay hermanos Que no saben leer Muy bien No lo estoy criticando Estoy diciendo la verdad No saben leer muy bien Porque no tuvieron La oportunidad de estudiar Como algunos de nosotros No saben leer muy bien Pero el eterno Los usa mucho Para ganar almas Aleluya Entonces el eterno No saben lo que hace Bendito es su nombre Ahora En el 14 dice Entonces Yahweh Se enojó contra Moshe Y dijo No conozco yo a tu hermano Aarón Levita Subraya Y el que habla bien Y aquí que él saldrá A recibirte Y al verte Se alegrará En su corazón Al decir Elevita O Elevi Quiso expresar Quiso expresar Que hubiese Sido Leví Y de Moshe Pongan atención A lo que van anotando Que hubiese sido Leví y de Moshe Que saldrían Los Koanin ¿Se anotaron bien? Ahora pongan una coma Amados Pero En castigo El eterno Se enoja En castigo A rehusarse Primero A liberarlos Moshe quedaría Solo Como Leví Y de Aarón Saldrían Los Koanin Tremendo ¿Verdad? Ahora no por eso Moshe dejó de ser El gran profeta Y el que hizo Los milagros De nuestro Elohim Yahweh Pero los Koanin No vienen De Moshe Vienen De Aarón ¿Amén? Si se entendió Bien la idea Ahora dice Aquí Y al verte Se alegrará En su corazón A ver Repitan Y al verte Se alegrará En su corazón ¿Amén? Si se alegrará En su corazón Ahora anoten Abajito ahí Se alegrará Punto y coma No tendría Peros No tendría Peros De que Moshe Había sido Nombrado Como el principal Por eso Se alegrará Aleluya ¿Puedo continuar? Ahora Ciertamente Cuando aquí El letro me pone Antes En oración Hay uno Nombra A este Tu hermano Anciano Yo lo quiero Como anciano Entonces así Así oigo La voz Del Abba Kadoshi Entonces yo digo Amados aquí Pónganse todos De pie Nuestro amado Ag Tal Va a ser Nombrado Anciano Hoy Y lógico Los que son Humildes Los que son Sinceros Los que son Kadoshi Los que son Santos Se alegran Aleluya Y los que no Revientan Y los sentimos Por ellos Por qué no Me nombró Anciano Y por qué No yo Y por qué No yo Yo sé más Etcétera 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 Yo estoy más Viejo Etcétera Etcétera Pero revientan Y se van Aleluya Se hace lo que dice El eterno Hombre No estoy aquí Para darle gusto A la gente No, 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 no Entonces Eso de se alegrará Es cuando la gente Tiene sinceridad De corazón Aquí Aarón no tenía Empacho Por así decirlo No tenía problema De que Moshe Hubiera quedado Como el principal Bendito es el Abacadosh Vamos a continuar Memado Del 15 Al 17 Omen Tú hablarás a él Y pondrás en su boca Las palabras Y yo estaré con tu boca Y con la suya Y os enseñaré Lo que hayas de hacer Y él Y él hablará por ti Al pueblo Él te será a ti En lugar de boca Y tú serás para él En lugar de Elohim Y tomarás en tu mano Esta vara Con las cuales Harás la señalación Hasta ahí nada más Ahora Según los Jajamín Todo tiene que tener Un porqué No podían tomar Una vara cualquiera O sea El Eterno No había permitido Que se tomara Una vara cualquiera La primera Que se encontrara No tenía que ver Una historia Ahora Esto que les voy a decir No tiene nada que ver Con cábala No, no, no Pero hay tradiciones En el pueblo Nuestro pueblo Israel Que son verdad Que son verdad Entonces Pueden anotar El bastón O la vara Había pertenecido A Jacob Y él lo había plantado En la tierra Al pasar por Midyan O Madian ¿Puedo continuar? Estaba Al lado De la casa De Yitro O Yitro Aleluya La vara No podía ser cualquiera Tenía que ser La vara De un patriarca Bendito es Yahweh Aleluya Ahora Por favor Alfredo El 18 Omen Nada más El 18 Así se fue Moshe Y volviendo A su suegro Yitro Le dijo Iré ahora Y volveré A mis hermanos Que están en Egipto Para ver si aún viven Y Yitro Dijo a Moshe Ve en Shalom Aleluya El 18 Por favor Anoten así Les va a servir después A pesar de ser enviado O haber sido enviado Por el Todopoderoso Avisó 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 A su suegro Porque era un anciano Avisó a su suegro Y por qué tuvo que avisar A su suegro En primer lugar Porque lo que decíamos De las autoridades ¿Recuerdan? Ahora Aquí ya le había Ministrado Sobre el Elohim De Israel ¿Recuerdan? ¿Por qué estaba Solo Yitro Allá Con sus hijas? Ahorita lo vamos A explicar El por qué tal cual Entonces En el caso De avisarle A su suegro Es porque había Habido un convenio Anótenlo Había habido un convenio Cuando Yitro O Yitro Lo recibió Y le entregó A su hija Sífora O Séfora Vamos a ver Bien En estas clases Se apunta mucho ¿Cuál fue el convenio? Que no se retiraría Moshe a ninguna parte Sin avisarle Primero Y eso es lo correcto Avisar Avisar Por eso hay autoridades Aleluya Ahora continuamos Amado Del 19 Al 21 Amén Dijo también Yahweh a Moshe En Madian Ve y vuélvete a Egipto Porque han muerto Todos los que procuraban Tu muerte Entonces Moshe Tomó su mujer Y sus hijos Y los puso Sobre un asno Y volvió A tierra de Egipto Tomó también Moshe La vara De Elohim En su mano Y dijo Yahweh A Moshe Cuando hayas Vuelto a Egipto Mira que hagas Delante de Faraón Todas las maravillas Que he puesto En tu mano Pero yo endureceré Su corazón De modo Que no te dejará Ir al pueblo Y dirás A Faraón Yahweh Ha dicho así Israel es mi hijo Mi primogénito Hasta ahí nada más Entonces encontramos Que era Gerson Y Eliezer Los dos hijos De Gerson O Gerson Y Eliezer Los dos hijos De Moshe En el 421 Dijo Yahweh a Moshe Cuando hayas Vuelto a Egipto Mira que hagas Delante de Faraón Todas las maravillas Que he puesto En tu mano Pero yo endureceré Su corazón De modo Que no dejará Ir al pueblo Ahora Endureceré Quiere decir Que Yahweh Lo haría Más insensible Al Faraón Para que tuviera Libre albedrío Y no procediera Por la presión De las plagas Ahorita lo explico Amados Por favor Vamos bien Amados Ahora Fíjense muy bien Lo que dice El 21 Dijo Yahweh a Moshe Cuando hayas Vuelto a Egipto Mira que hagas Delante de Faraón Todas las maravillas Que he puesto En tu mano ¿Se acuerdan? Metía su mano Se volvía leprosa Etcétera ¿Sí? Aleluya No le está diciendo Que iban a llegar Las plagas De inmediato No Dijo Yahweh a Moshe Cuando hayas Vuelto a Egipto Mira que hagas Delante de Faraón Todas las maravillas Que he puesto En tu mano Pero yo endureceré Su corazón De modo que no dejará Ir al pueblo Es decir Las maravillas Iban a ser Como señal No está hablando De las plagas Ni de juicio Solamente de las señales Que iba a darle Moshe a Faraón De parte de Yahweh Nuestro lojín Para que él Entonces tuviera Como todo ser humano Tuviera libre albedrío Dijera Así Dejó ir al pueblo Esto viene de parte De un Dios Muy alto Porque él no conocía A Yahweh Estoy refiriendo Al Faraón Pero no procedió Así Solamente por medio De las plagas Solamente Entonces Al ver su maldad Reconocería Que Yahweh Es El lojín Todopoderoso Pero no fue así Ahora En el 23 Dice Vamos al 22 Y dirás A Faraón Yahweh Ha dicho así Israel es Mi hijo Mi primogénito Aleluya A ver el 23 Amen Ya te he dicho Que dejes ir a mi hijo Para que me sirva Mas no has querido Dejarlo ir Y he aquí Que yo voy a matar A tu hijo Tu primogénito Sigue el 24 Y aconteció En el camino Que en una posada Yahweh Le salió al encuentro Y quiso matarlo 25 Entonces Sefora Tomó un pedernal Afilado Y cortó el prepucio De su hijo Y lo echó A sus pies Diciendo A la verdad Tú me eres Un esposo De sangre Aleluya Ahora vamos a ver El 23 En el 23 Le está Le está Avisando A Moshe Cuál sería El último Castigo Para Egipto Es decir Matar A los primogénitos Acabar Con los primogénitos Y esto Provocaría Que saliera Israel Aquí le está Diciendo La última Plaga Si se entiende 23 Ya te he dicho Que dejes ir A mi hijo Para que me sirva No has querido Dejarlo ir Y aquí yo voy A matar A tu hijo Tu primogénito Está Diciéndole El eterno Lo que iba a hacer Con la última Plaga Desde ya Se lo está Anunciando A Moshe Ahora Del 24 Y aconteció En el camino Que en una posada Yahweh Le salió El encuentro Y quiso Matarlo Anoten Moshe No había Circuncidado A su hijo Y Sephora Entendió El mensaje Y con prisa Circuncidó A su hijo Ahora voy a hacer Una aclaración Muy importante Y todos maduros Aleluya Si Estoy entre gente Madura Aleluya Ahora Que es lo que iba a pasar Con Moshe Como lo iba A contención En el camino Que en una posada Yahweh Le salió El encuentro Desde el 24 Y quiso Matarlo Como Hay muchas Interpretaciones Pero yo no me quedo Con ninguna Hay muchas Interpretaciones Pero yo no me quedo Con ninguna Porque no hay Nada Hay algunos Que dicen Que una Un malaja Acusador Un ángel Acusador Se presentó En forma de boa Y que quiso Tragar A Moshe Y como lo quiso Tragar Entonces Sefora Circuncidó Al niño Entonces El ángel Acusador Desapareció Ha habido Otras Interpretaciones Yo no me quedo Con ninguna Solamente Lo que Entendamos Hasta aquí Nos quedamos En cuestión De que Quiso Matarlo O sea Quiso Exterminar A Moshe Yahweh Porque no había Circuncidado A su hijo Y se acabó Entonces ¿Con qué nos quedamos? Con una interpretación O con otra No nos quedamos Mejor con la lección De que hay que ser Obedientes Aleluya Amén Bueno En el 25 Dice entonces Sefora Tomó un pedernal Afilado Y cortó El prepucio De su hijo Lo echó a sus pies Diciendo La verdad Tuve Me eres un esposo De sangre Por faltarle Tan solo La milá Al hijo Iba a ser Muerto Moshe Pongan mucha Atención En la página Internet Hay un audio Que se llama Brit milá Pacto De la palabra Brit pacto Milá Palabra El pacto De la circuncisión Conocido así El pacto De la palabra Que hizo ya Un strojín Con Abraham Por eso es tan importante Que para todo Todo aquel que cree En Yahweh Cree que Yahshu es el Mashiach Es un solo Elohim Guardamos la Torah Tiene que estar Circuncidado Porque hay miles De miles De miles De Dice que Y los mesiánicas Por todo el mundo Donde dicen Guardamos Shabbat Pero aquí no nos Circuncidamos No Eso es quitarle A la Torah La circuncisión No ha pasado La circuncisión Es para siempre Aleluya Continúa Del 26 Al 29 Amén Así le dejó Luego ir Y ella dijo Esposo de sangre A causa De la circuncisión Y Yahweh dijo A Harón Ve a recibir A Moshe Al desierto Y él fue Y lo encontró En el monte De Elohim Y le besó Entonces contó Moshe a Harón Todas las palabras De Yahweh Que le enviaba Y todas las señales Que le había dado Y fueron Moshe Y a Harón Y reunieron A todos los ancianos De los hijos De Israel Y habló a Harón Acerca De todas las cosas Que Yahweh Había dicho a Moshe E hizo las señales Delante de los ojos Del pueblo Y el pueblo creyó Y oyendo que Yahweh Había visitado A los hijos de Israel Y que había visto Su aflicción Se inclinaron Y adoraron A Yahweh Adoraron A Moshe Ahora Pongan mucha atención Miren el 26 Así le dejó Luego ir Porque siempre Ha sido la pregunta Entonces Sefora y los hijos Fueron con Moshe Hasta Egipto No, no fueron Así le dejó Luego ir Subraya Así le dejó Luego ir Y ella dijo Esposo de sangre A causa de la circuncisión Y Yahweh dijo A Arón Ve a recibir a Moshe Al desierto Y él fue Y lo encontró En el monte de Elohim Y le besó Entonces Moshe y Aarón Fueron solos Sefora Y sus hijos Los envió A Sefora Y a sus hijos Los envió Nuevamente A Madian No era conveniente Llevarlos Anoten En medio de esos Problemas gravísimos Entonces Entonces aquí Se disipan Todas las dudas De que si fueron No fueron Queda claro Amados Así le dejó Luego ir El 26 A ver Repitan Esa parte Del versículo 26 Así le dejó Luego ir Entonces ahí Viene la separación Ahí se separan Sefora Los dos hijos Gerson y Aliser Se regresan A Madian Con Yitro Con Yetro Y Arón y Moshe Moshe y Aarón Van hacia Mistrahim Hacia Egipto Faltan unos minutos Para terminar Vamos a continuar En el 5 Vamos a leer Hasta el verso 7 Amén Después Moshe Y Aarón Entraron en la presencia De Faraón Y le dijo Y le dijeron Perdón Yahweh El Elohim de Israel Dice así Deja ir a mi pueblo A celebrarme fiesta En el desierto Y Faraón respondió ¿Quién es Yahweh? Para que yo oiga su voz Y deje ir a Israel Yo no conozco a Yahweh Ni tampoco dejaré ir a Israel Y ellos dijeron El Elohim de los hebreos Nos ha encontrado Iremos pues ahora Camino de tres días Por el desierto Y ofreceremos sacrificios A Yahweh Nuestro Elohim Para que no venga Sobre nosotros Con peste O con espada Entonces el rey de Egipto Les dijo Moshe y Aarón ¿Por qué hacéis cesar Al pueblo de su trabajo? Volvé a vuestras tareas Y dijo también Faraón He aquí el pueblo de la tierra Es ahora mucho Y vosotros Les hacéis cesar De sus tareas Y mandó Faraón Aquel mismo día A los cuadrilleros Del pueblo Que no tenían Que lo que tenían A su cargo Y a sus capataces Diciendo De aquí en adelante No daréis paja Al pueblo Para hacer ladrillo Como hasta ahora Vayan ellos Y recojan Por sí mismos La paja Para algunos hermanos Ya esto es muy conocido Y que bueno Que ya saben Y que saben aún más Pero recordemos Que hay muchos nuevecitos Que es la primera vez Que están estudiando El libro del éxodo Aleluya Bueno Hay varias cosas Que vamos a recapitular Aquí en el verso 3 Vamos a ver El verso 2 Primero ¿Por qué dijo En el 2 Y Faraón respondió ¿Quién es Yahweh? Para que yo oiga su voz Y deje ir a Israel Yo no conozco a Yahweh Ni tampoco dejaré ir a Israel Mira Así como los católicos romanos ¿Sí se escuchó? Tienen una listita La Virgen de la Soledad La Virgen del Cobre La Virgen de Guadalupe La Virgen de Juquila Así ellos también Tenían una lista De sus ídolos Anota esto El Faraón Le dijo A Moshe Que en su registro De sus dioses No aparecía Ese Dios Aleluya Si se entiende Entonces amados Por eso Faraón respondió ¿Quién es Yahweh? Para que yo oiga su voz Y deje ir a Israel Yo no conozco a Yahweh Ni tampoco dejaré ir a Israel Entonces tenían un registro De eso hay constancia De eso hay constancia Que había un registro De los dioses Entonces así te decía yo El católico romano Dice bueno Voy a rezar una novena Para la Virgen de la Soledad Pero después rezaré Un rosario A la no sé quién A la no sé cuánto Es la misma idolatría De ese tiempo En otra forma Pero viene siendo idolatría Al 5.3 Si ellos dijeron En el ojín de los hebreos Nos ha encontrado Iremos pues ahora Camino de tres días Surraya En el tercer día Viene Yahshua Hamashiach Aleluya Todo tiene que ver No es numerología De cabala Simplemente tres días En la madrugada Al tercer día vendré Llegaron al tercer mes Al monte Sinaí Para recibir la Torah Eso lo veremos En la fiesta de Shavuot Al tercer día vendré En Éxodo 19 Y bajaré Entonces que todos Estén aseados Que no estén con sus mujeres Siempre el tercer día El tercer día El tercer día Ahora Anoten del 5.3 Una explicación No sea Que nos castigue No sea Que nos castigue Pero eso lo hicieron Como una forma De respeto Porque el castigo Vendría para Faraón Si me doy a entender Él cuando dice No sea que nos vaya mal Pero es una manera Indirecta De decir las cosas A alguien que se está Portando mal A ver Es como si yo les digo Por favor amados No hagamos chisme No sea que nos castigue El ojín Pero yo no hago chisme Lo estoy diciendo De una manera indirecta Para los que hacen chisme Si me doy a entender Por eso dice aquí Y ellos dijeron El ojín de los hebreos Nos ha encontrado Iremos pues ahora Camino de tres días Por el desierto Y ofreciremos sacrificios Allá a una su ojín Para que no venga Sobre nosotros Con peste O con espada Pero le está diciendo Indirectamente al Faraón Si se entendió amados Aleluya Aleluya O sea que eso sea Entonces No hagamos chisme Hermanos Por favor Ajín No sea que nos venga Castigo Pero yo no chismeo Pero lo estoy diciendo De una manera indirecta Se entendió más claro ¿Verdad? Ahora El 5-7 Cuando dice aquí De aquí en adelante No daréis paja Al pueblo para hacer ladrillo Como hasta ahora Vayan ellos Y recoguen por sí mismos La paja A ver todos el 7 Omen Bueno entonces Eso implicaba Más trabajo Más trabajo Y entonces Era la prueba Pónganle si quieren ahí La prueba A Israel El eterno Probó A Israel A ver si estaba preparado O no Bueno así Te preparó A ti Y a mí Y nos sigue preparando Bendito es su nombre Tú dirías Pero que cosa tan injusta Como es posible Que el eterno Haya permitido esto El eterno es justo El eterno es justo El iba a probar Y solamente dos Entraron a la tierra prometida Tremendo ¿Verdad? Entonces La paja Se mezclaba con el barro Antes de coserlos Al horno Y así tomaba Más resistencia Más resistencia El ladrillo Vamos por favor A continuar Voy a Vamos a hacerlo Así en esta forma Nuestro amado Agba a leer el 8 Y nos vamos a ir ligeritos Ustedes el 9 Yo el 10 Y así nos seguimos Hasta terminar Amén Y les impondré Es la misma tarea Del ladrillo Que hacían antes Y no les disminuiréis Nada Porque están ociosos Por eso levantan La voz diciendo Vamos y ofrezcamos Sacrificios A nuestro Elohim Y saliendo Los cuadrilleros Del pueblo Y sus capataces Hablaron al pueblo Diciendo Así ha dicho Faraón Yo no os doy paja No, no, aj Id vosotros Y recoged la paja Donde la hayéis Pero nada Se disminuirá De vuestra tarea Ajín Y los cuadrilleros Y los cuadrilleros Los apremiaban Diciendo Acabad vuestra obra La tarea de cada día En su día Como cuando Se os daba paja Aj Y azotaban Y azotaban a los capataces De los hijos De Israel Que los cuadrilleros De Faraón Habían puesto Sobre ellos Diciendo ¿Por qué no Habéis cumplido Vuestra tarea De ladrillo Ni ayer Ni hoy Como antes Ajín No se da paja A tus siervos Y con todos Nos dicen Hace de ladrillo Y aquí tus siervos Son azotados Y el pueblo Tuyo Es el culpable Y él respondió Estáis ociosos Sí Ociosos Y por eso decís Vamos y ofrezcamos Sacrificios A Yahweh Ajín Entonces los capataces De los hijos De Israel Se vieron en aflicción Al decírseles No se disminuirán De vuestro ladrillo De la tarea De cada día Aj Y encontrando A Moshe Y a Jarón Que estaban A la vista De ellos Cuando salían De la presencia De Faraón Ajín Entonces Moshe Se volvió A Yahweh Y le dijo Adón ¿Por qué afliges A este pueblo Para que me enviaste Todos? Porque desde que Yo vine a Faraón Para hablarle En tu nombre Ha afligido A este pueblo Y tú no has Librado A tu pueblo Aleluya Bendito es el Abacadosh Ahora en el 521 En el 521 Les dijeron Mira Mire Yahweh Sobre vosotros Y juzgue Pues no habéis Hecho abominable Antes No sé Habéis hecho Abominable Antes De Faraón Y de sus siervos Les poniéndoles La espada En la mano Para que Nos maten Ahora Anoten 521 Les dieron Una espada Tal cual Y era el pretexto Legal para Matarlos O sea No nada más Había látigo Sino espada Si se entiende Aleluya Aleluya Ahora Ahora noten esto Y terminamos Volvió Moshe A rogar A Yahweh Hasta recibir Profecía Aleluya Volvió Moshe A Yahweh Hasta recibir O sea A rogar A implorar Hasta recibir Profecía Y entonces Si el Etero Lo permite Mañana Estudiaremos El capítulo 6 Quisiéramos Más tiempo Aleluya A los que amamos La Torah Amamos la Torah Quisiéramos Más tiempo Para quedarnos Aquí toda la madrugada De hecho Como se van a poner Los tiempos Después estaremos Encerraditos Estudiando Torah Las 24 horas Aleluya Ahora Esta última lección Es muy importante Todo es importante Cierren su Tanakh Bendito Bendito es El Abacadosh Toda la vaga Bendito es El Abacadosh No hay nadie Como el Poderoso De Israel Miren Amados ¿Qué lección Tomamos Del último Del último No vamos a Recapitular Porque ya aprendimos Ya aprendiste Lo de la vara De la serpiente Del chisme Etcétera Etcétera Pero si no se escucha Yo te voy a decir Algo Yo te voy a decir Algo Tómenlo con mucha Madurez Por favor Amados preciosos Yo en las oraciones He dicho así Abba Yo sé que tú Me escuchas No porque yo sea bueno Sino porque tú eres bueno Amén Lo he dicho así Es decir que yo no tengo duda No porque yo sea el Gran Grande No, no, no Yo estoy diciendo Que yo no soy bueno El único bueno Y perfecto es él Pero yo estoy Declarando que él Me escucha Ahora Pongan mucha atención Porque esto va a servir Mucho para los nuevecitos Muchos Piensan que el Ojim No los escucha Pero tiene que ver Ahí el pecado O algunos Que ya tienen Algunos años En la Torah Pero el problema Es el pecado Entonces Vamos a Proverbios No vamos para allá A Proverbios Veintiocho Nueve Y dice El que tapa su oído Para no oír la Torah También su oración Es abominable ¿Está? Es por el pecado Porque no quiere oír Torah No quiere guardar bien En Shabbat No quiere vestirse Correctamente Con recatos De Sinud No quiere Guardar bien en Shabbat Las fiestas Quiere comer lo que se le antoja En gozo y paz Son muy exigentes Está loco Ese barbón Etcétera Me doy a entender Entonces Ese es el problema Lo que es Estorba Para que Para que el Eterno Responde a las oraciones Pero tú Amado Que estás acá Amada Sahayot Amado Sahin Que están allá A través de internet Y que Estás guardando Bien la Torah Bien la Torah Tú no tienes que Tú no tienes que dudar Si el Eterno Si el Eterno te escucha O no Él nos escucha Y vuelvo a repetir No porque seamos buenos Sino porque Él es bueno Aleluya Ahora vamos a ponernos de pie Antes de que vayan por sus niños Ahora Amados preciosos Como se van a poner los tiempos Y mira que ya falta poco Para que la tribulación Venga ya Fuerte Amados Para que tengamos la seguridad De que Yahweh nos escucha Lo primero que debemos de hacer Entre tantas cosas Lógico Guardar Torah Si en la Torah Marca No Difamar Al prójimo Está en los diez Mismo de los diez Mandamientos No hablar mal Del hermano Si no chismeamos Tenemos la seguridad De que Yahshua nos escucha Hay la seguridad Ese es el problema Principal del pueblo De Israel Nosotros después Cuando veamos La rebelión De Datán De Coré Etcétera Veremos que Eso fue motivo De maldición Para muerte eterna De ellos Porque todo el tiempo Estuvieron chismeando Contra Moshe Y contra Arón Y porque ellos Y porque nada más ellos Y porque ellos Cuando Miriam Su hermana de Moshe Murmura contra Moshe Le viene Lepra Y hay un audio La lepra según la Torah La lepra según la Torah Escuchen ese audio La lepra según la Torah Entonces amados Comprometanse No vamos a hacer Una oración de fe Amados preciosos Precioso en el eterno Yashua Mashiach Decir Abacados Yo me comprometo A no chismear Porque a lo mejor No lo cumples Mejor cúmplelo No hablemos mal De los demás Y tendremos bendición Aleluya Porque si hablamos mal De los demás Es que miren Juzgad con justo juicio Como dice nuestro Adón Yashua Mashiach Está bien Juzgad con justo juicio Pero muchos Se toman de ahí Para chismear Y entonces ya no es justo juicio Se está difamando al otro Entonces Si tú Te guardas Del chisme No sueltas serpientes De tu boca Sino agua dulce De la bendita Torah Tus oraciones Llegan a los Shemaim Aleluya Daniel Siendo un Kadosh Tuvo que esperar Veintiún días Si recuerdas Y vamos a estudiar Con profundidad El libro de Daniel Primeramente el Eterno Nosotros tenemos Que estar en suma santidad Porque en suma Kedushah Porque siempre hay lucha Espiritual en los aires Pero tú no dudes Si estás en santidad Que tus oraciones Son escuchadas Él va a suplir Todas tus necesidades Miren Hay más susto Y más pavor De lo que realmente Va a suceder A los hijos de Israel En la tribulación Así que el diablo está El diablo Entre muchas cosas Yashua Mishé Le reprenda Todo el tiempo Está metiendo temor Todo el tiempo Todo Entonces por eso Hicimos una oración Hace un momentito Que tú ya no vas a ser cobarde Tú vas a repartir Una tarjeta Un disco Mujeres Acérquense a mujeres Hombres Acérquense a hombres No se acerque Un hombre a una mujer Para darle un disco En la calle Porque se puede Malinterpretar No lo hagan Por eso aquí hay Mujercitas Y varones Trabajando En la obra De Yashua Mashiach Si nosotros Cumplimos bien la Torah Tendremos bendición Haz un examen O una recapitulación De lo último Que hablaste Los ocho días Que tanto fue Edificante en la Torah Y que tanto fue Chisme Y vas a ver Como gana el chisme Entonces ya no chismeemos Y tendremos la vara Aleluya Mira cuántos Han querido A nivel mundial Patear esta congregación Y hacerla pedazos No lo van a lograr En el hombre bendito Y poderoso De Yashua Mashiach Porque yo me comprometo A mantenerme en Kedusha Yo me comprometo A no estar chismeando No tengo tiempo Para eso No tengo tiempo Para eso Quisiera yo más tiempo Para estar orando Adorando a nuestro Elohim Yahu Y ministrando la bendita Torah Por todos los medios Entonces amados Este bello grupo Este bello grupo Este bello grupo Todos allá Jamás chismes Ahora lo voy a decir Como lo dijo Moshe No chismeemos No sea que nos venga mal Pero lo estoy diciendo De una manera indirecta Aprendimos la lección Aleluya Y veremos Veremos la mano poderosa De Yashua Películas de terror Que tú veías Eso te estremecía Te hacía latir tu corazón El diablo todo el tiempo Asustando Viene la tribulación ¿Tú crees que el Eterno No va a guardar a sus hijos? Aleluya ¿No crees que va a guardar A sus hijos? A los que guardan Torah A los que invocan su nombre Él nos va a guardar De una u otra forma Nos va a guardar Si nos va a guardar Él es bueno Y su Rajen Para siempre Y le exaltamos Gracias 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 Gracias